Susana, ¿por qué está aquí apoyando a Alex Sotahola? Bueno, primero porque es mi amigo. O sea, eso es lo primordial. A los amigos hay que apoyarlo, pero además porque creo que puede ser un magnífico alcalde. Tiene una agenda que la acaba de presentar hoy y que creo que se sale de lo común que hablan siempre los que se postulan para cualquier puesto político. Lo apoyo 100%, ojalá las votaciones fueran ahora mismo para poder votar por él.